Minas de pasión ¿Qué tal gente? Sean bienvenidos a un nuevo video más aquí en el canal Espero que todos se encuentren súper súper bien Ya tenemos el avance disponible del próximo capítulo del día lunes Y bueno, ya vemos que una de las villanas que va a caer primero va a ser Zara Ya que sus mentiras están más que expuestas Leonardo ya se dio cuenta de quién es en realidad Entonces esto se va a descontrolar y aquí se acabaron sus mentiras Así que ya veremos qué es lo que pasa Después próximamente va a caer la patrona Ella no terminó cayendo A pesar de que le terminó picando una víbora, una serpiente Realmente no fue lo suficiente como para hacerla caer Entonces ya veremos cuál es el gran final de ella Déjenmelo saber aquí en los comentarios Qué es lo que piensan que le va a pasar a ellas Así que bueno, las vamos a estar leyendo Bueno amigos, fuera de todo eso Vamos a subir contenido exclusivo este fin de semana Como detrás de cámaras de estos últimos capítulos Precisamente no anteriores, ni viejos, ni nada De estos últimos capítulos para mostrarles cómo se grabaron las escenas Asimismo también vamos a subir entrevistas que no han salido a la luz Y mucho contenido más Asimismo también vamos a recapitular el capítulo de hoy viernes Este capítulo lo vamos a recapitular para el día de mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!